La Comunidad de La Pintana Esta fundición cuenta con muchas condiciones inseguras para los trabajadores también y también condiciones hacia la comunidad ya que genera emanación de olores, emanación de polvillo el cual puede generar un riesgo para la salud no tanto de los trabajadores sino que también para las casas aledañas de este terreno También tenemos contaminación de suelo básicamente por el tema de los aceites y esto genera un riesgo sanitario también Ahora se va a cursar un sumario sanitario el cual consta de dos partes La primera parte es cursar el sumario sanitario, citar a la empresa para que comparezca ante el departamento jurídico y luego de eso verificar que cumpla con las condiciones mínimas que se establece en el Decreto Supremo 594 ¡Suscríbete al canal!